¡Hola gente! ¿Qué tal? Nuevamente el chino por acá. Yo sé que me hemos sentado, pero si es que me sigues en Instagram, que acá te lo dejo si es que no me sigues, has podido ver en el día a día los stories que subo que estuve trabajando bastante en este nuevo set que tengo porque tuve que entre limpiar, mover todo, ordenar, organizar todo esto que parece poca cosa pero me ha tomado como dos semanas y medio. Aparte de todos los tubetes que tengo acá que son de cuando era niño y tenían demasiada, demasiada suciedad así que estuve limpiándolo como que bastante detalle. Y nada, me tomó un buen tiempito pero ya estoy acá. Como vieron en el título, hoy vamos a hacer un unboxing de 7 pops de la nueva colección de DC de Navidad que se ha demorado un poquito en llegar pero por fin los tengo. Así que antes de que me agarre la noche buena, comenzamos con este unboxing. ¡Pau! Bien, vamos a comenzar, como siempre, random. Lo que sea que escoja porque están por acá mezclados es por donde empezamos. Así que vamos a ver... Ah, miren, justo Batman. Bien, este... Espérate, espérate, espérate. Este... Nada, vamos a... Me había olvidado porque sí había venido preparado así que vamos a ponernos navideños. Listo, ahora sí. Un poco darks pero navideño al fin y al cabo. Bien, este... Nada, el primero que había salido era Batman y coincidentemente tenemos un gorrito. No es navideño, este es como que su pijama. Y este es Batman como Ebenezer Scrooge. Bueno, Scrooge, si ustedes han visto el Expreso Polar o también hay uno que se llama, creo que Sueños de Navidad, a pesar de Navidad, no sé. Scrooge es un viejo, un tío, este... Que no le gusta la Navidad y que odia a los niños. Los niños le caen súper mal pero después, este... Como que no los voy a spoilear. Miren el Expreso Polar. Básicamente es como un Grinch, ¿ya? Pero en humano y está todo viejo y eso. Así que han hecho a Batman como Scrooge. Lo que me ha gustado de esta web navideña es que han tomado algunos personajes. No todos son personajes como relacionados a la Navidad, pero algunos sí, como este Batman, que de verdad está increíble. Miren, viene con su lamparita, ¿ya? Y viene con un detalle bien chévere de unas pantuflas como de murciélago. Lo voy a poner acá. Batman tiene todo de murciélago, es mi primer Batman casi descalzo que tengo. Viene con su batita y viene todo asado, como más o menos es Batman. Así que... Sí, probablemente no le guste la Navidad a este hombre, ¿no? Fue una luz. Pero bueno, ahí está. La verdad que está muy bonito y va a ser parte de mi decoración navideña en la casa. En verdad, no se van a quedar acá, van a estar por la casa. Bien, el siguiente va a ser Flash. Miren que este fue uno de los que más me demoró en llegar, pero bueno, acá lo tengo. Este es Flash, Holiday Dash. Dice que Holiday es como, no sé, apuro festivo, por así decirlo. Bueno, Dash es como una carrera, algo así, y Holiday es un día festivo. Pero llamémosle como apuro navideño o algo así. Pero bueno, está caracterizado como Rodolfo el reino porque incluso puedes ver que tiene la naricita roja. Vamos a verlo. Me vacilo un montón porque es el traje como original de cómic de Flash, es como lo más clásico que puedes encontrar de Flash. Pero nada, tiene las orejitas de reino, tiene la nariz roja como Rodolfo el reino y tiene un saco de regalos. Miren, ni siquiera es la, o sea, es lo más clásico que pueden encontrar, como diría hasta un traje medio pre-post-crisis por ahí, a comparación de este nuevo 52. Se ve la diferencia. Pero nada, está muy bonito, está bien, bien clásico y de verdad que estoy súper empilado con esta colección. Bien, el siguiente pop va a ser Harley Quinn with Helper. Yo la otra vez, si es que vieron en Instagram, siempre subo como los holes de las cosas que me han llegado. Y yo cometí un error, dije que era Harley Quinn como ayudante, porque supuse que como estaba vestida de duende, era un ayudante. Pero no, es Harley Quinn no como ayudante, sino con ayudante with Helper, porque viene con la hiena. Vamos a llamarlo Bruce. Listo, Harley Quinn viene como duende. Esta no es la primera Harley Quinn navideña, porque recuerdo que, no sé si fue el año pasado o incluso antes, hubo una Harley Quinn ya como que con motivos navideños. Pero a esta sí le han puesto como que la parte del cabello verde, el otro era negro y rojo, pero este sí es mucho más navideño. Viene como si, como un duendecito de estos que ayudan a Pablo Manuel. Y incluso viene con el martillo como un regalo. Y Bruce, Bruce viene como Rodolfo, pero es un bonito detalle que tiene todo el pelo, el mojo, pintado de verde. Así que, nada, ahí los tienen, están bien chéveres. Y Bruce está bravazo, de verdad. Creo que está hasta mejor que el Bruce de Verse of Prey. Vamos a compararlos. Sí, definitivamente, no voy a decir que mejor, cada uno tiene aquí su, este, como su encanto. Pero definitivamente, este es más como realista, porque obviamente está inspirado en la película, en el live action. Y este es más como comiquero. La piel es lisa, se ve más como de cartoon. Están bravazos, su versión navideña. Y Harley Quinn también, me vacila un montón. Bien, continuamos con el siguiente pop. Vamos a ver, vamos a hacer una chocolatía, ¿ya? Superman, Superman. Superman, bueno, dice Superman en suéter navideño o en chompa navideña, pero más me parece un Superman disfrazado de Papá Noel. O sea, tiene todo el traje de Papá Noel, no es como que tenga una chompita o no sé si es como una, una, este... Sí, es como una, una chompita navideña, pero él, todo el traje que tiene es muy, muy Papá Noel. Pero está chévere, es el clásico, como cuando Superman muestra la S antes de, de transformarse y todo eso, pero está de, de, de Papá Noel. Me vacila que sea como que todo buenito, venga bien navideño y todo. Y por otro lado tenemos, siempre, siempre es así, ¿no? Como los contrarianos, son buenos sonidos, como todo darks, anti navidad y todo eso. Y este sí, como un navideño, pero nada, en verdad no hay pierda y me está gustando un montón esta colección. Bien, vamos al siguiente pop, de frente. Ah, miren, este es exclusivo. Esta wave, hasta ahorita estos cuatro son regulares, esta wave tiene seis regulares y tiene tres exclusivos. Dos son de Hot Topic, que viene a ser el pingüino como un muñeco de nieve. Y también tiene a Batman Silent Night, ya que es, en verdad es un Batman como con patrones de copitos de nieve y eso. Que ya viendo y repitiendo no, no lo quise. Entonces por eso no tengo como que toda la wave completa, pero básicamente es porque no quise un Batman. Ahorita solo en mi colección, esta es la parte de Batman, pero estoy concentrado en comprar Batmans que sí sean del cómic y no Batmans tipo garcionados, tipo esto. Que en verdad no es de ningún cómic, simplemente es un Batman pintado. Por eso los art series y todo eso no me los voy a conseguir. Y en este caso de esta wave, este Batman Silent Night no representaba ningún personaje navideño. Como puede ser esto, como puede ser Rodolfo el reino o Scrooge. Simplemente era un Batman que tenía patrones como de nieve, así que no. Pero bueno, vamos a eso. Como les digo, este es exclusivo de Hot Topic y es pingüino como un muñequito. De verdad que estoy amando mucho esta wave navideña. Ya era hora, miren. Marvel ya tenía, Harry Potter tiene. Hay varios que tienen su wave navideña. Le faltaba a DC. Y también nos falta el calendario de adviento, que este año tampoco han sacado. Ha repetido uno de Harry Potter y Marvel ya tuvo el año pasado. Pero todavía no tenemos nosotros. Incluso Dragon Ball tiene su calendario de adviento. Espero que esta Navidad 2021 DC tenga su calendario de adviento. Yo creo que ya toca. Nada, de verdad que me está gustando un montón esta wave navideña. Los brazos son de madera, ya lo van a poder ver. Y tiene todas las características del pingüino. De hecho está como medio asado, tiene su lente, está todo un alizón con la zanahoria ahí. Está bien baja en verdad. El siguiente que vamos a sacar es... Es Joker. Este pertenece a la wave regular y es Joker como Santa Claus. Este sí es Santa Claus. Este no sé por qué no es Santa Claus. Pero, nada, este me ha vacilado un montón. El único repetido que tengo de esta wave vendría a ser el Joker. Nada, sí, está disfrazado como Santa. Es un Joker bien de cómic. También tiene como regalo una bomba y tiene su saquito de regalos. Probablemente con bombas. Y con los colores clásicos del Joker, ¿no? Morado y verde. Voy a aprovechar para mostrarles el otro. Joker, como les digo, es el único personaje que he repetido. Solo por el simple hecho de que representaba otro personaje navideño. Que es Jack Frost. Este vino como Jack Frost y este vino como Santa Claus. Le han dado los personajes más importantes a Joker. No sé por qué. Pero me parece chévere. Así que no sé. No sé por qué tengo ya... Este es repetido. Y Superman parece Santa Claus. Si sortear este o no. Lo he estado pensando, pero no lo sé. Gente, mientras estaba editando el video, he tomado la decisión de sortear el pop de Joker como Santa Claus. Así que lo único que tienen que hacer es ir a mi cuenta de Instagram, buscar esta imagen que les estoy mostrando en pantalla y participar. Les deseo mucha suerte a todos y feliz Navidad. Bueno, y finalmente, de últimas, para cerrar con broche de oro, se quedó la princesa Diana. Y es Wonder Woman, dice With a Streamlight Lazo. Es como su lazo de la verdad, son lucecitas navideñas. Me hubiera gustado que sea un personaje, en verdad, que hubiera podido ser, no sé, Mamá Noela o algo así. Pero bueno, lo hicieron... Simplemente le dieron motivo navideño, dándole como una guirnalda con luces en vez del lazo de la verdad. Y bueno, tienen la capa y la capucha navideña. El traje es full cómic. Hubieran pensado en otro, quizás en otro concepto más... ¿Cómo decirlo? Más de personaje navideño, como les digo, una Mamá Noela, no sé. O también pudimos haber tenido quizás al Grinch. ¿Qué sé yo? Pero bueno, esta es la wave navideña. Espero que les haya gustado. Nada, comentenme qué les pareció esta wave. Aquí solo faltaría el Batman Silent Night, que se los dejo por acá para que seguíen. Y nada, comentenme qué les pareció este video. Vayan a mi Instagram, suscríbanse, que ahí todos los días estamos haciendo... Estamos yo y mis 20 personalidades. Vayan a Instagram y suscríbanse para ver el día a día de este canal. Ahí siempre estoy grabando todo lo que me llega, todas las cosas que voy adquiriendo en la colección. Y también noticias de DC, también a veces de Marvel, depende de lo que me gusta y de colecciones. Además, todos los domingos estoy haciendo live donde también hago unboxing y hablo como que un compilado de todas las noticias que salen en la semana. Así que nada, no se olviden de suscribirse, darle a la campanita para que les avisen en un siguiente unboxing, darle like si les gustó el video o compartirlo si es que alguien más necesita ver esto. Así que nada, feliz Navidad gente y ya nos vemos en un siguiente video. Chaito. 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 Gracias por ver el video.